Nuestra línea de freno Revo es desarrollada con los mejores materiales para garantizar una mejor eficiencia en el frenado. En Revo encontrarás bandas de freno con un alto coeficiente de fricción y resistencia, lo que mejora el frenado en piso seco y mojado. Las pastillas de freno Revo son fabricadas de materiales libres de adverso, las cuales permiten mejor disipación del calor, durabilidad y menos desgaste del disco del freno. Las pastillas Cooper, fabricadas con aliaciones de cobre, la cual tiene una duración aproximada de 12.000 kilómetros. Y las pastillas Kevlar, fabricadas con fibras de Kevlar, las cuales tienen una duración aproximada de 17.000 kilómetros. Nuestros discos de freno Revo son fabricados en acero inoxidable, lo que nos da una eficiencia en el frenado y un alto desempeño. Toda nuestra línea de freno Revo es fabricada bajo especificaciones OEM. Y recuerda, no llegamos para reemplazar el repuesto original, llegamos para mejorarlo. Con repuesto Revo lleva tu moto a otro nivel. No llegamos aquí para reemplazar el repuesto original. Llegamos para mejorarlo. Con repuesto Revo llevas tu moto a otro nivel.